¡Suscríbete al canal! Como queremos lo mejor para vosotros, hemos pensado que seáis vosotros os debilidad con quién de los dos os queréis ir a vivir. ¿Y quién quiere la oportunidad de los niños? No lo entiendo. Y yo tampoco, ¿verdad? Que entiendo perfectamente que os queréis ir con papá. Que con papá es tu jaúja todo el rato. Con papá es pizza y hamburguesa. Y encima mamá, médico. Eso es una tranquilidad. Porque te pasa cualquier cosa, claro. Y la tele está a las tantas. Y los chicos en casa. ¿No te atragantas con un grueso de pollo y te tienen que hacer la maniobra a Hendrik? Yo desde luego no sabía por dónde empezar. Bueno, si tenéis claro que os queréis quemar, por ejemplo, con mamá. ¿O con papá? ¿Crees que esto nos va a traumatizar? Probablemente, pero hay pastillas. Sí, me pasa y se perdió. Yo por los chicos en casa. Yo por los chicos en casa.